muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de consejos ley hoy en un set un poco distinto está en mi casa bueno pues hoy he llegado a casa vengo de de trabajando y mirar lo que me he encontrado me ha llegado una caja que sé que es yo normalmente no cuento mis miserias mis cosillas pero bueno yo tuve una época queriendo sacar adelante escuela de bonsai online como empresa que las cosas no me iban bien y entonces tuve que vender árboles míos bonsais míos que es algo que no evidentemente si tú haces tus bonsais no es de buen gusto venderlo no es plato de buen gusto venderlo yo no soy persona de hacer árboles para venderlos yo los que compro para vender los vendo y los míos son míos pero por necesidades pues con ilusión de sacar este proyecto adelante tuve que deshacerme de unos cuantos bonsais muchos y el otro día entrando en un portal de internet de bonsais vi que habían puesto a la venta un árbol que era mío que vendí por necesidad y que ahora podía permitirme el recuperarlo porque aparte no estaba no sé si lo vendía a ese mismo precio o un poquito menos pero no era un precio escandaloso así que mirad quién ha vuelto a casa para quedarse o ha engordado mucha ramificación o yo no lo he recordado así ¿sabéis quién es? empezó siendo un bonsai bueno empezó siendo una planta de 2,20 euros ¿sabéis quién es? me hace ilusión voy a llegar es mi luchador de sumo sumo tori yo os lo he dicho muchas veces hay muy pocos bonsais a los que les pongo nombres muy pocos muy pocos aparte muchas veces son nombres así un poco jocosos dentro de mi sentido del humor que es bastante peculiar como el decapitado como el bueno el Ficus grande tiene nombre pero no lo utilizo nunca el de la Ramin Gentala y este es uno de los poquitos que tiene nombre serio puesto que es sumo tori que es el luchador de sumo pues por motivos evidentes repito empezó siendo una patata de 2,20 euros que fui trabajando con los años y me tuve que deshacerme él por necesidad por cierto dato curioso dato para quien yo no suelo hablar tampoco mucho de cosas internas de la tienda porque el canal de bonsai va a todo el mundo y hay una minoría que son los que pueden comprar que son solo los de península y baleares por desgracia para mí y es que he quitado el pago contra reembolso de la tienda he quitado el pago contra reembolso de la tienda porque me estaban llegando de 5 a 10 devoluciones a la semana y claro a mí una devolución de un reembolso porque alguien pide y luego diga pues ya me lo quiero que pasa mucho mucho más de lo que yo pensaba pues me suponen 20 euros de pérdida y 19 euros de pérdida que probablemente es bastante más de lo que yo ganó en el pedido y si viaja a una planta pues ya puede llegar muerta o sea me estaba destrozando y antes de tener que cerrar la tienda pues hemos quitado el pago contra reembolso pero hemos habilitado el pago por transferencia bancaria podéis ir a un cajero a cualquier hora del BBV aunque no seáis clientes y pagar o sea que sigue habiendo facilidades podéis hacer transferencia podéis pagar en el banco en la ventanilla en el cajero como queráis da igual la cosa es si alguien no quiere meter sus datos en internet pues el motivo es ese me estaban destrozando las devoluciones que bonito es lo que pasa a ver con el fondo blanco así bueno pues evidentemente estoy en casa ahora mismo no puedo hacer nada pero este árbol va a volver a mis estanterías para quedarse para quedarse era posible si seguía con los reembolsos que tuvieron que vender muchos más árboles pero bueno esperemos que todo vaya bien así siento las molestias que pueda apasionar a quien era muy fan del contrarreembolso pero bueno podéis hacer el ingreso en cuenta y ya está anécdota esto iba del bonsai pero al final me voy por los cerros de Úbeda y yo sé que os gusta el cotilleo hubo un cliente además de aquí de la zona de Cádiz que compró y hizo tres pedidos ¿no? y me llama MRV y yo la vi que el cliente han ido a entregarle el pedido a su casa dice que no tiene efectivo y que lo dejemos en oficina que pasa a recogerlo y digo vale muy bien ya está y me dicen no es que me informan los compañeros de MRV que hay aquí como 15 o 20 pedidos de la misma persona en la misma situación y los tienen que ir devolviendo cuando pasan los 15 días o sea que hay gente que se aburre y pide y pide y pide compulsivamente y luego simplemente no o se ha excedido o lo ha encontrado en otro sitio o tenía prisa y lo ha comprado en mano no tengo ni idea no sé qué pasa pero bueno yo no soy ni Carrefour ni el corte inglés ni media mar y no me puedo permitir eso así que ya está que me enrollo mucho ha vuelto luchador de sumo ha vuelto para quedarse vamos a poner un poquito de fondo blanco así así que guay la ramificación estoy loco por este árbol me encanta y quizás 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 lo trasplante y le ponga una maceta más profundita esta es preciosa pero este árbol ha engordado mucho tenemos muchas cosas en común eh que yo he perdido y ya está y ya está me voy a sentar me voy a duchar que vengo de trabajar me voy a poner en el ordenador bienvenidos a mi casa esta es mi casa y voy a pues a a disfrutar mucho con este amigo de vuelta eh agradecer también a quien lo compró que lo ha tenido así de bien está perfecto yo no sabía si me iba a encontrar muy desmejorado o si me iba a encontrar igual o si me iba a encontrar peor está perfecto está perfecto está perfecto tiene poca ramificación pero no tiene muchas ramas secas algunas ramillas secas sí pero eso es normal sobre todo después del invierno eh la ramificación ha engordado mucho y ahora me toca a mí ramificar lo fino y convertirlo en una patata perfecta un abrazo que me enrollo y tenéis os dejo en la caja de descripción el para que me votéis por favor en los premios 20 VLOG el sorteo que está en marcha de la tenaza de la Hoggarden y regalos para vosotros y felicidad para todo el mundo un abrazo y hasta el próximo vídeo dialogando en la página web del público do can do can do